Así es Manuel, porque hace unos dos meses nos encontrábamos en este mismo lugar y en la misma situación. Los vecinos de este sector reclamando por la instalación de la antena. Hoy volvieron a este lugar gente de la empresa con los camiones para hacer la instalación y fueron ellos quienes evitaron que se instalara y no dejaron que entraran al lugar. Para conversar sobre esta situación estamos con Don Víctor Vera, uno de los vecinos de este lugar, para que nos cuente cuál fue la situación y qué es lo que les sigue quejando ante la falta de compromiso que existe de las autoridades, de la empresa. ¿Se vuelve a repetir la misma situación? Antes que nada, muy buenas tardes. Quería comunicarle que nosotros en la mañana como a las dos y media, llegó un camión de la empresa con fierro y venía a colocar la antena. Pero resulta que para eso hay un compromiso nosotros con las autoridades. Nosotros otra vez fuimos a Valparaíso y hablamos con el subsecretario de Telecomunicaciones, Don Jorge Atón. Entonces mandaron a unos ministros a inspeccionar estas cinco antenas, cuatro puntos de antena creo que aquí en San Antonio. Y mientras la resolución no salga, no pueden colocar la antena. Entonces eso es lo que digo yo, que por qué nosotros, los vecinos ellos creen que nosotros estábamos dormidos, pero no, al contrario. Yo apenas supe que me avisaron a mí, nos juntamos toda la gente al tiro y llegamos y el camión, nosotros le tuvimos que salir de aquí. Y para más, es un área donde hablamos con el alcalde la otra vez que no puede entrar ningún camión a esta área. Entonces ahora, hoy día a la noche nosotros, todos los vecinos vamos a estar alerta porque sabemos que pueden instalar la antena. Y se lo digo a los demás vecinos también, a donde iban a colocar la antena, que también estén atentos a esta cuestión porque apareció de nuevo esta cuestión de las antenas. Así que nosotros hoy día vamos a hacer turnos en la noche aquí, yo creo que lo vamos a amanecer aquí y aquí vamos a estar. Después de lo que sucedió hoy día, ¿se lograron comunicar con alguien del municipio? No, bueno, yo traté de ubicar, ubicamos con don Roy, para que hablara con don Víctor Torres, porque don Víctor es que tenía que ver con la cuestión de las antenas y don Víctor, si hablar con don Jorge Atón de telecomunicaciones, claro. Entonces, pero no hemos traído respuesta de, no nos han llamado, porque quiero llamarme para ver en qué va a quedar esto ahora. Pero nosotros por eso vamos a tener que estar alerta hoy día, toda la noche, y vamos a seguir alerta, así que hasta mientras que nos lo den la solución a alguien. ¿La municipalidad entonces no? Tampoco nos podemos comunicar con la municipalidad nosotros, ni que también el alcalde, el alcalde de los 3S fue a una reunión de un consejo, y donde quedaron, donde todos los concejales firmaron de que aquí no se iba a colocar ninguna antena en San Antonio. Entonces eso es lo que nosotros no nos explicamos, porque siguen con esta cuestión de las antenas, porque deberían ya cortarla con esto, porque la gente no dormimos tranquilos ni una cosa. ¿No dejarán a ninguna costa que se instale? No, a ninguna costa. Además, darle la guerra. Sí, hasta fin. Con todo le va a estar al final. Muchas gracias, don Víctor. También está con nosotros la señora Guadalupe Allende, otra de las vecinas también, quien precisamente estaba presente en esa sesión, donde el alcalde dio el compromiso de que no se instale a día. Mire, hace dos meses atrás, hubo una, más o menos, por ahí por diciembre, antes de Navidad, hubo una reunión con el alcalde y todos sus concejales, donde estipularon, ahí dejaron escritito que no se iba a colocar ninguna antena en San Antonio y sus alrededores. Pasaron dos meses y llegó otra vez el camión, con la misma historia de poner la antenita y qué sé yo. Aquí estamos rodeados de poblaciones, de casas, hay colegios ahí cerca. ¿Cómo es posible que el alcalde, que se compromete, que dice que no lo hace y lo hacen de nuevo? Bueno, ¿y dónde queda la palabra de las autoridades? ¿Dónde queda la palabra del alcalde, de los concejales? Ahí este señor, un abogado que hay, Piña, ese señor dio en esa reunión, recalcó todo lo malo que es esta antena para la ciudadanía. Y por eso se sacó ese acuerdo. Ese señor lo dijo ahí, el Piña, el concejal Piña. Y ahora de nuevo ya no hacen ni dos meses y vuelve la otra vez el camión. No, pues si no somos, somos gente nosotros que luchamos por algo, porque estamos luchando por nuestra vida, por nuestra vida, porque eso es totalmente contaminante, sobre todo para los niños. Aquí al frente hay un señor con marca paso. Aquí al frente. Muchas gracias, Ana Guadalupe. Eran los vecinos entonces manifestando su molestia por esta instalación, esta nueva arremetida que hace la empresa para venir a instalar esta antena. Recordemos que la subsecretaría de telecomunicaciones con Entel llegaron a un acuerdo para que llegara a una detención de este proyecto de la instalación de la antena. Y sería la municipalidad tras la resolución que daría su secretaría de que se otorgaría otro sector para la instalación el que no afectara a la población ni a ninguno de los vecinos de San Antonio. Hasta ahora no sucede nada y los vecinos no se detendrán hasta que por fin no se instale ninguna antena ni en este lugar ni en ningún sector de San Antonio que pueda afectar a la población. Es cuanto tenemos por informar. Adelante, estudios.